Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de prender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar el cielo De volar Tú lo podrás lograr Con tu acción no sigue tus convicciones Queridos amigos y amigas Pues este es nuestro tema el día de hoy Estamos súper súper contentas Porque se dio y de una manera muy muy fácil La aprobación por unanimidad El pasado 30 de abril De esta creación del registro Que terminó llamándose Se va a llamar digamos El registro de obligaciones alimentarias Es una especie como de buro de crédito Para quienes incumplen la pensión alimenticia Y bueno se dio afortunadamente En el día del niño que fue muy significativo Estaba al principio programada Para leerse esta iniciativa En el pleno de la Cámara de Diputados Para el día 29 Pero bueno cosas que pasan Fue el día 30 Y fue un regalo para los niños Es un regalo para los niños Porque en este país Más de 15 millones de niños No están recibiendo pensión alimenticia De sus mismos padres De quienes tienen la obligación De darles pues educación Alimentos, esparcimiento Gastos de salud, etcétera, etcétera Entonces fue un gran día Y la mujer que impulsó esta ley Hoy está aquí con nosotros Modificaciones a la ley de niños, niñas y adolescentes Ella es la diputada panista Marcela Torres Peinbert A quien le doy la más cordial bienvenida Hola Marce Hola Julieta Pues este sí es en parte real lo que dices Pero hay una parte que también tienen que saber Todas nuestras amigas y amigos que nos ven A quienes mando un saludo Quien me busca primero Para que esto pudiera ser posible Fue precisamente Julieta Y por tal motivo pues hay que agradecerle a ella Con esta red que hizo de Mamás en Acción ¿Verdad? A nivel nacional Que me buscaran y me dijeran Oye, hay un enorme número de madres y de niños Que sufren todos los días Porque los padres que tienen que ayudar Y cooperar como padres que son de esos niños En su alimentación y en su desarrollo pleno Y en el derecho que tienen todas las niñas y niños A una infancia plena Pues no lo hacen Y no ponen lo que les toca poner Entonces fue que nos pusimos a investigar Es una ley que como tú sabes La presentamos varias ocasiones La presenté primero como senadora La impulsamos No pasaba Hubo mucha resistencia Y ahora finalmente queda aprobada por unanimidad En la Cámara de Diputados Entonces bueno pues Hay que agradecerte todo ese entusiasmo Marce Y también que hayas tenido como el tino De convencer a todas estas diputadas Que eran líderes en sus propias bancadas parlamentarias Para que a su vez convencieran a diputados y diputadas Y se diera esto muy felizmente Y avanzó en comisiones También todos los diputados Que participaron en las comisiones Que dictaminaron pues estas modificaciones a la ley Pues también gracias Muchas gracias, felicidades Ahora falta reglamentar la ley Y como es una ley nacional Es un registro nacional Es una ley digamos paraguas Que afecta a las legislaciones locales Entonces habrá que también armonizar esa ley En los estados, en los diferentes estados Ya hay tres que tienen el registro Es un registro local Y es la Ciudad de México Es el estado de Coahuila Y es el estado de Chiapas Entonces bueno En este programa vamos a hablar De qué onda con este registro A quiénes beneficia Qué va a contener En qué consiste realmente Quienes tienen derecho A inscribir a sus deudores alimentarios morosos Es decir, a quienes deben pensión alimenticia Que son muchos Y en este momento nos están viendo Marce Una gran cantidad de mujeres Que padecen de esto mismo Y bueno, como dice la ley La pensión alimenticia Es un derecho irrenunciable De los hijos No es un favor que se le hace a las mamás No es una prebenda para las señoras No es una dádiva Para estas mamás de los niños Si no es un derecho Irrenunciable Irreemplazable de los niños Así es de que Enhorabuena por esta ley Por este registro Habrá que seguir los pasos Después Que se irán presentando Conforme pase el tiempo Pero la ley dice Que más o menos Entre un año Año y medio Ya estará en vigor Este registro Sí Es muy claro Creo que vale la pena Platicar con nuestras amigas Y amigos Cómo es que plantea la ley Que esto pueda suceder Lo primero que sucede Bueno, pues es que Importante No tienes que estar casada Sino simplemente por el hecho De tener un hijo Con una pareja ¿Verdad? En ese momento Ambos Se hacen responsables De atender A ese niño O a esa niña Que tú dices muy bien Todos los niños Y niñas en México Tienen el derecho A tener una infancia plena Con lo más posible Para poder crecer Y ser pleno En su juventud Es tan importante Porque todos estos niños Que les platicamos Que no tienen ese Digamos Ese derecho Porque los padres No han cumplido Con esa obligación Se sienten como menos Sienten que no valieron Lo suficiente Ellos mismos Como que se culpan De bueno ¿Y por qué a los otros niños Si los atienden? Si su padre los visita Porque no solamente La pensión alimenticia Hay que decirlo Es también la pensión emocional El hecho de que un padre Esté ahí presente Le pregunte al hijo Cómo va la escuela A lo mejor no convivan O no vivan En la misma casa Bajo el mismo techo Porque sus padres Están separados O porque nunca siquiera Vivieron juntos Bajo el mismo techo Los padres Pero sí que se note Que ese niño Le interesa al papá Eso es fundamental Para que un niño crezca Y si el papá Paga la pensión alimenticia Por consiguiente Hay mucho más probabilidades De que se haga cargo De otras cosas ¿No? Por lo menos para ver Pues cómo va Cómo va ese niño Con la pensión Que el papá está dando Sí, no, claro Es, a ver Creo que la situación En México Y tú lo sabes Porque realmente No hay cifras oficiales La cifra que yo manejé Pues me la aportaste tú Gracias a tu asociación De mamás en acción Que dice Que solo dos ¿No? Que solo dos De cada diez Padres que deben De pagar una pensión alimenticia Pagan lo que deben pagar Y eso Pues trae toda una situación Refleja toda una situación De En las familias mexicanas En la que Sabemos que una De cada tres mujeres En México Es madre soltera O madre O madre sola Puede ser O madre sola Divorciada Dejada O sea, cría sola A sus hijos Cría sola Cría sola A sus hijos Esto trae Sobre Esa mujer Pues una carga Una sobrecarga importante Aún cuando las mujeres Podemos hacer varias cosas A la vez Pues llega un momento En que Además de que se cansa No llega a hacer Todas las tareas Que implican la crianza Que es el sostenimiento económico ¿Verdad? Muy importante El que el niño Tenga casa Comida Y sustento Todo completo Dos Formar En valores La principal Transmisora de valores Es la familia Aprendemos nuestro idioma Y aprendemos Nuestros hábitos alimenticios Aprendemos nuestro sentido Del humor En fin Después El acompañamiento Que requieren los niños Al doctor A los eventos escolares A los distintas cuestiones Que los niños necesitan Que los acompañe alguien Algún adulto ¿Verdad? Eso también recae sobre la madre El trabajo doméstico Que todo mundo dejamos Como invisibilizado Pero que se tiene que hacer Todos los días Para que un hogar Pueda funcionar ¿Verdad? Y Estas tareas Quedan solamente Bajo la responsabilidad De la mamá Muy agobiada Porque imagínense Que si no recibe Esa pensión alimenticia La madre Y aparte Todas estas tareas Y trabajar Y muchas mamás Ni siquiera lo habían hecho antes O sea No es que tuvieran Una carrera profesional exitosa Y se va el señor Y entonces no importa Porque yo voy a mantener A la familia No Muchas mujeres Estaban dedicadas A la crianza Y cuando se va el marido Y no saben hacer nada Pero Es maravilloso De verdad Y el otro día El viernes Que celebramos A las madres Lo decíamos Una mamá No deja Esas boquitas Sin alimentar Ella sabe Cómo le hace Pone la nafra De las quesadillas En la banqueta Vende De catálogo Se hace Corredora inmobiliaria De la noche a la mañana Para mantener a los niños Hace algo Se mueve En cambio En cambio el papá Es al revés Aunque tenga trabajo O renuncia al trabajo O le dice al jefe Que ya va a ser solidario ¿Verdad? Ese jefe le dice No, no, no No te preocupes Mira Págame por fuera Porque si no Pues en el juzgado Me van a quitar La mitad de mi sueldo Entonces pues no se vale Déjame un suelito Así chiquito Que sea visible Y el otro Lo negamos Entonces Yo creo que Hay un juego Entre los padres Muchas veces O quienes tienen que cumplir Con el pago De la pensión alimenticia Muy perverso En detrimento De los hijos Marce En detrimento De los hijos Y de la sociedad misma Porque todos sabemos Que es directamente En el hogar Donde se forman Las primeras redes neuronales Por supuesto Las primeras emociones Que va generando Una niña o un niño Y la forma De enfrentar al mundo Se forma ahí Entonces claro Cuando vemos La violencia La corrupción Y el aumento En las adicciones El aumento En el suicidio En jóvenes Y en mujeres Claro Tienes que remitirte Al origen Que es la propia familia Que es Donde Conformamos Nuestra personalidad Si esa familia No está Bien nutrida En todos los aspectos Económico Emocional Como tú decías De acompañamiento Etcétera Bueno pues entonces Por más que hagamos Las mujeres No llegamos a hacer bien Todas estas tareas Que requieren La crianza de un niño Y la presencia Del papá La educación Y crianza Del papá Es insustituible Así es Con esto nos quedamos Y regresamos Después del corte Para saber ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos Para que el deudor Ya esté en ese registro O vaya a estar Próximamente En ese registro Y qué es lo que realmente Se va a garantizar Y cómo ¿Cómo se va a garantizar El pago de esa pensión alimenticia? Porque si se creó el registro Es porque a una gran cantidad de gente ¿Verdad? Mamás e hijos No están recibiendo Ese beneficio Y ese derecho humano Regresamos Ya basta de decir Y no puedo Es tiempo de emprender El vuelo Si ves la vida Que se va Y tú mirándola Pasar con tu dolor Tus alas no Pueden volar Hasta allá Sigues ahogándote en silencio Solo mirando Que tus sueños Esvanecen Y que no Puedes luchar No es cierto Pasar Ya basta de decir Y no puedo Es tiempo de emprender El vuelo Y dejar atrás El suelo Es hora De alcanzar El cielo Pueden volar Tú lo podrás lograr Con tu traición No sigues Tus convicciones Y verás Tus sueños Realidad Se escuchan A la voz De tu interior El corazón Que dice ser Quien eres Verdad Sigues ahogándote En silencio Solo mirando Que tus sueños Desvanecen Y que no Puedes luchar No es cierto Pasar Ya Ya basta de decir No puedo Es tiempo de emprender El vuelo Y dejar atrás El suelo Es hora De alcanzar El cielo El cielo Es hora Y volar Tú lo podrás Lograr No te traiciones Sigues Tus convicciones Y verás Tus sueños Realidad Si escuchas A la voz De tu interior Corazón Que dices A quien eres Verdad Tú lo podrás Lograr No te traiciones Sigues Tus convicciones Y verás Tus sueños Realidad Si escuchas A la voz De tu interior Sorazón Ya basta de decir Y no puedo Es tiempo de emprender El vuelo Bueno pues estamos ya de regreso Gracias por acompañarnos Y estamos hablando Sobre este registro De obligaciones alimentarias Recién aprobado En la Cámara De diputados Con la mujer Que impulsó Esta idea Que va a beneficiar A muchos niños Muchísimos niños En este país Esta Esta modificación A la ley De niños Niñas Y adolescentes Principalmente Tiene por objetivo Garantizar el pago De la pensión alimenticia El registro Es una estrategia Es un medio Y hay varias características Que quisiera Que la propia diputada Marcela Torres Nos explicara Comenzando porque Va a ser público O sea Esto Esto me llamó La atención Porque aún Cuando todos los seres humanos Bueno en este país Tenemos derecho A la privacidad De los datos También la ley Contempla Que en estos casos Puede abrirse Al público Y entonces me dirán Ah bueno Julieta Entonces es una Que es una amenaza Es una condena pública Muchos hombres Que incumplen Con la pensión alimenticia Dirán No pues no se vale ¿Verdad? Este Yo no tengo trabajo Yo no puedo pagar Una pensión alimenticia Ya estoy en ese registro No amuelen Porque además Cualquiera lo va a poder consultar Y cualquiera va a poder sacar Un certificado De no adeudo Que se va a necesitar Para un montón De trámites Que ya nos va a explicar La diputada Pues mira Lo que dices Es 100% cierto Cuando yo empecé A estudiar Este asunto Me di cuenta De que ¿Por qué había Tantos niños En México Sin pensión alimenticia? Y la raíz Del problema Era que El probar Que un padre No está cumpliendo Con su obligación De sostener Económicamente A su hijo O a sus hijos Recae en la mujer En la propia madre Entonces la mamá Además de hacer Estas tareas De las que ya hablamos Que son muchas Tenía que Seguir juicios Muy largos Y muy costosos En donde el padre Solamente se ampara Y se ampara Y entonces hace más largo El juicio Este Y ella tenía que probar Que ese padre No estaba cumpliendo Con esa obligación Y entonces ¿Qué pasa? Bueno, pues el sistema Desalentaba A esa mujer Porque la mujer Decía, no, bueno De pagarle al abogado A pagar la renta Y los alimentos Y los zapatos Para la escuela Y los libros Pues mejor sigo pagando Esto para mis hijos Y desisto del juicio Y entonces Pues ellas seguían Cargando solas Esta responsabilidad Lo que busca Este listado Nacional Público Es precisamente Ejercer una presión Pública Para que Los padres Tengan que pagar Con esta obligación En muchos países Es el propio estado En este caso Será el estado mexicano Quien tiene la obligación De hacer Que este derecho Que tienen niñas Niños y adolescentes De tener infancias plenas Lo más plenas posibles Se cumpla Y le quita la carga A la mamá Esa es la maravilla Que tiene esta ley Entonces ¿Qué tiene que hacer Una mamá? Bueno, pues Es muy sencillo Primero Ir al juzgado De lo familiar E interponer Un juicio Con el juez Y le dice Pues resulta Que tengo estos hijos Aquí están Sus actas de nacimiento Este es el padre Y no paga Pensión alimenticia Entonces Entonces el juez Va a iniciar El juicio De que no están pagando La pensión alimenticia Cuando Que eso es igual Que ahorita Cuando termina ese juicio Y el juez Mandata Obliga Al padre A pagar A pagar Esa pensión Y el padre No lo hace Entonces la mamá Simplemente vuelve A ir Al mismo juzgado El tribunal superior De justicia De su estado Y le dice Pues no No está cumpliendo Entonces Es el juez ¿Verdad? Quien tiene la obligación De sistematizar Porque lo que nos decían Es Bueno ¿Qué va a pasar Si un estado Manda con un formato Otro con otro? Entonces es Precisamente Los tribunales Superiores de justicia En los estados Quien toma los datos Del nombre De ese padre Sistematiza La información Nombre Domicilio Ya será Un formato Estándar Y Lo manda Al DIF nacional Es el DIF nacional Quien Tendrá En su resguardo Y en su derecho Hacer público Este listado Nacional En cuanto Queda el nombre De un De una persona En ese listado Nacional Entonces Vienen las consecuencias Esa persona Mientras esté En ese listado Nacional Pues se le va a restringir Por ejemplo Su licencia Para conducir Va a sacar su licencia Se checa ese listado Y entonces No puede Tener licencia Para conducir ¿Qué otro? El pasaporte También se va a restringir ¿Qué otro? Bueno, pues un notario Al tener que Hacer Una compraventa De algo De algún Bien inmueble O lo que sea Va a checar Ese listado También Le va a decir A ver Cumpla primero Con esta deuda Que tiene usted Y después Seguimos con los trámites De la compraventa Otro muy importante Julieta Al momento De casarte De casarte Por lo civil El juez Va a tener Que revisar Antes Si alguno De los cónyuges Está en ese supuesto Porque muchas veces Las esposas nuevas Digamos No sabían Que este padre Debía a sus hijos Pues sí Que se enteren Por lo menos Y lo que le pasa A una Le puede pasar A muchas Así es Cuidado Sí Esa es otra De las consecuencias Que va a tener Entre otras Entre otras Pues ahí está En esta gráfica La primera Lo que ha dicho La diputada Marcela Torres Se solicitará La presentación De no inscripción En el registro Para la obtención De licencias Para conducir La expedición De pasaporte No se les va a permitir Participar en cargos De elección popular Ni de consejos Cuarto Tampoco se van a poder Proponer como jueces Ni magistrados Quinto Para realizar Trámites Antenotario Relativos A compraventa De bienes Inmuebles Y esto es bien Bien importante Queridos amigos Hagan de cuenta Que muchas Muchas veces Va el señor Y pues vende Incluso la casa Donde están viviendo Sus propios hijos Y la señora Pues ni idea Y luego llegan Y los tienen que lanzar ¿Verdad? Aunque vivían ahí Pues eso ya no se va a poder Un notario Va a tener Que checar A fuerzas El registro De obligaciones alimentarias Y ver que si debe La pensión alimenticia Pues ese señor No va a poder realizar La compraventa De ese bien inmueble Y así Y luego El último Pues como dijo La diputada Contraer matrimonio Que muchos de verdad Se enteraban Muchas mujeres Se enteraban O muchos hombres Se enteraban Que tenían otros hijos Que no cumplían Que no cumplían Con la pensión alimenticia Ellos Para estos hijos De una familia anterior Cuando llegaban A casarse O cuando ya estaban Casados Y de repente Pues llegaba La otra familia O la otra señora A exigirle La pensión alimenticia Entonces pues ¿Cómo es eso? No Ahora tienes que sacar El certificado De no adeudo Eso se va a poner En operación Ya les digo Más o menos En un año Y medio Mientras tanto Todo este proceso De todos estos meses Va a ser Para armonizar Las leyes Para reglamentar Todas estas cosas Por ejemplo ¿Quién va a inscribir? Porque se les pone Como un embargo Como una especie De etiqueta Todos esos bienes Que no van a poder Digamos Enajenar Entonces ¿A quién le va a corresponder? Si al DIF O al propio Registro De propiedades En fin Todas esas cosas Que van a ir Puliéndose Poquito a poquito Para que En breve tiempo Ya esté listo Ese registro Pueda ser una realidad Y sobre todo Garante De una pensión Alimenticia Que conlleva No solamente La alimentación Sino todo esto Que ya ha mencionado La diputada Torres ¿Por qué? Porque Las leyes De nuestro país Deben regirse Bajo un principio Que es el interés Superior De la infancia México Había firmado Convenciones Tratados internacionales Pero la verdad La verdad Se los pasaba Por el arco del triunfo Porque no había nadie Que pudiera garantizar Que un niño No va a dar a la calle Que un niño Va a tener educación Que un niño Va a tener el apoyo De sus padres Aunque el padre No esté viviendo Ahí Y eso El tener una obligación Para con los hijos ¿Saben qué hace? Que se vuelvan Los vínculos Entre padre e hijo O madre e hijo Mucho más próximos Y mucho más fuertes Estos nuevos cambios En la ley Estrechan esos vínculos Entre padres e hijos Vamos a hacer una pausa Si les parece Y regresamos Con la diputada Marcela Torres A seguir hablando Sobre todas estas cosas Todos estos pormenores Que va a tener Y qué es lo que está detrás Y qué mueve A la legisladora Y a todo el Congreso Y a todos los diputados Los movió Para aprobar Unánimemente Estas nuevas modificaciones A la ley Regresamos Con mucho esfuerzo Con mucha dedicación He sido encargada De avanzar Los trabajos De la organización Para la cooperación Y el desarrollo económico En temas Que aborden La cuestión De la inclusión Y del crecimiento Incluyente En un mundo Pues caracterizado Por grandes desigualdades Y esta agenda Que actualmente Es la que guía Los trabajos De la organización Tiene un componente Muy importante Que es el tema De género Soy también La Sherpa Y pues no puedo Desaprovechar el hecho De estar sentada Con los líderes De los países G20 Los más importantes Del mundo Pues para tratar De llevar esta agenda También A esa mesa De discusión Y logramos Que el grupo De los 20 Adoptara La meta De género Esto quiere decir Que tratan Los miembros De estas Grandes economías De dar mayores Oportunidades A las mujeres Para participar En el mercado laboral Muchos Sherpas Hombres Me dijeron ¿Temas de mujer? Para los líderes Del G20? ¿Pero de qué estás hablando? Lo que hice yo En la OCDE Con todos nuestros expertos Es demostrar Cuánto pierden Las economías Al no utilizar El talento De sus mujeres Y llegamos A la conclusión Que era cerca De dos puntos Porcentuales Del PIB Mundial Entonces No es una cuestión De altruismo Es una cuestión De racionalidad Económica De cómo Aprovechamos Nuestros propios talentos Y nos falta Mucho por hacer Porque al final De cuentas En la medida En que nos hacemos Una agenda económica Pues evidentemente No podemos perder La aportación De la mujer Pero seguimos Estando muy atrás Sabemos sobre todo Que una de cada Tres familias En México Están liderados Por mujer En condiciones De mucha vulnerabilidad Yo perdí a mi hermana Laura Ramos En el temblor Del 19 de septiembre Y ella era Una mamá soltera Muy exitosa Pero que luchó Mucho contra Tantos estereotipos Y con tantas Discriminaciones Y por ello Estamos también Buscando apoyar A esas mujeres Que están ahora Totalmente Escondidas Y que tenemos Que demostrar Que son fuente De orgullo Fuente de reconocimiento Y no de discriminación Porque en la medida En que gane Cada una de ellas Ganamos todas Y gana México Estamos de regreso Queridos amigos Y amigas Platicando sobre Este nuevo registro De obligaciones Alimentarias Y es para los Padres Deudores morosos En algunos estados Es totalmente Parejo Tanto para la mamá Como para el papá La obligación De dar alimentos Esto por ejemplo En la ciudad de México Se logró Hace mucho tiempo Si la mamá Es la que trabaja Y el papá no Y el papá Es el que tiene La guarda Y custodia De los hijos La obligación Es de la mamá Claro El que tiene La guarda Y custodia Es el que necesita Pues más dinero Porque es el que Tiene que pagar Un montón de gastos De educación Y de todo Y en qué monto Preguntan Preguntan mucho Las mamás Solas Preguntan Bueno y en qué monto Es el que Tiene que pagar El padre O la madre La pensión alimenticia Y esto los jueces Dicen que es Según La capacidad Monetaria Adquisitiva Del deudor alimentario Pero también Según las necesidades De quien lo recibe Que son los hijos Y la señora Y se trata De que más o menos Tengan el mismo nivel De vida que tenían Cuando papá y mamá Vivían juntos Aunque hay que decir Que hay muchos niños Que nunca convivieron Con el padre Son los hijos De por ejemplo De las mamás solas De las mamás Solteras Que se les llama Habitualmente jóvenes Que cuyo Proyecto en común Con el papá De sus hijos Pues nunca se llegó A concretar Entonces Son muchos niños Que viven Y han vivido A lo mejor Con la mamá Y con los abuelos Y que nunca compartieron Con el papá Pero que desde ese momento Desde el momento Del embarazo Porque esto también Lo contempla la ley Desde el momento Del embarazo Hay que apoquinarse Porque el hijo Es de los dos Y hay que quitarnos De veras de la cabeza Esta mentalidad Tan arcaica De que Ah no Si tú te embarazaste Pues tú Es tu hijo Mío Como me decía un señor Mío Es un pecado de juventud Y el señor tenía Como cinco pecados De juventud Que no mantenía Entonces Es obligación De ambos padres Y más que una obligación De veras Es un privilegio Ver crecer a un hijo Sí Creo que Que es importante Que también sepan A nuestras amigas Y amigos Que cuando decimos Deudores alimentarios No nos referimos Específicamente Solamente a los alimentos Lo que implica Como muy bien dice Julieta Esta deuda Esto que se debe pagar A un hijo Para que pueda Tener una infancia plena Va desde los gastos Que corresponden Al embarazo Y al parto O la cesárea Eso entra Dentro de Dentro de este Gastos alimentarios Así lo determinan Los jueces Segundo La educación La alimentación El hogar mismo ¿Verdad? Tiene que tener Un lugar físico Donde vivir Esa niña O ese niño Y Médicos Lo que necesite Esa niña O niño Para tener Una infancia Saludable Y plena También incluye Según lo dicen Los jueces El que Un joven Aun cuando ya haya Cumplido 18 años Si está estudiando Para lograr Un oficio Para lograr Una carrera Profesional O para lograr Cualquier tipo De actividad O arte También ahí Se incluye Dentro de esta Pensión alimenticia Entonces no nos vayamos Con la finta De que solamente Los alimentos Porque muchas veces Es lo que pasa No Esto Yo nomás Lo doy Para el alimento Tiene que ser En conjunto ¿Verdad? Es hijo De dos personas Aun cuando La mujer Decida No abortar Ese bebé Porque sucede No Estás embarazada Aborta No Pues no quisiste Abortar Entonces es tu hijo No es verdad El hijo Es de ambos Y la obligación Es de ambos Y aunque el hijo El padre No haya querido Registrar al niño Y no le haya querido Dar como dicen Sus apellidos Que además Es el primer Primer derecho Que tiene Un ser humano A saber su origen Y a tener padres Y saber Pues de donde viene Pero aún así Se puede establecer Un juicio De reconocimiento De paternidad Que además Esa prueba Que puede ser De ADN Pues si sale positiva Hacia el padre La tiene que pagar El papá La tiene que pagar El papá Porque luego Bueno el otro día Me estaban diciendo Ay que una gran cantidad De gente Le quiere cobrar Pensión alimenticia A Luis Miguel Luis Miguel Pues está duro Que puedan Que puedan Comprobar La paternidad De Luis Miguel Pero bueno Pues puede ser Si la logran comprobar Pues puede ser Oigan Pues si estábamos viendo Esas diapositivas De lo que decía La diputada Marcela Torres Que es alimentación Es vestido Es recreación Es educación Todo lo que contempla Una pensión alimenticia No solamente Los alimentos Y algo muy importante Para discapacidad Discapacitados E interdictos Incapacitados E interdictos Y bueno Muchas veces preguntan Después de los 18 años El niño Que ya se supone Que es el jovencito Que ya es adulto ¿Puede seguir Recibiendo una pensión alimenticia? Claro que sí Ya lo dijo la diputada Mientras que siga estudiando Oye Pero pues hay gente Que estudia Chavos Que quieren hasta un doctorado Bueno Ahí creo que ya no tanto Pero Porque puede trabajar Y estudiar Pero por lo menos Sí Un juez lo va a validar Una carrera profesional Por supuesto Que también Si el niño El muchacho El joven Lo quiere estudiar Los padres Están obligados A pagársela Y luego en el caso De los discapacitados Pues es para toda la vida Nada de que ya te convertiste En un adulto No Estos chicos O chicas O adultos Ya discapacitados Necesitan el apoyo De ambos padres Lo mismo Cuando son Interdictos Interdictos Es que Un juez Establece La incapacidad De ese muchacho O de esa muchacha Para 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 hacer Para Bueno No es que sea disfuncional Porque es funcional Pero Está digamos Negado Incapacitado Para ejercer Una profesión Para encontrar Un trabajo Para Ser remunerado De algún Y fíjate Ni así Bueno En algunos casos Yo he visto Muchachitos Que son interdictos Pero hacen lo posible De verdad Muy lindos Para ayudar A sus madres De verdad Si tienen esa Esa lucidez Y esa conciencia A que la mamá No trabaje tanto Como yo conozco Un niño Este Que es down Y veía que el papá Pues no la apoyaba A la mamá Y este niño Empezó A hacer Pastelitos O donitas O no sé qué Para ayudar a la mamá Muy lindo Pues sí Claro Y él Y la verdad El papá Estaba obligado Claro Porque el niño Estaba Este Interdicto Declarado Interdicto Quiere decir Que no tiene esa capacidad Para ganar dinero Y que tiene que ser mantenido Durante toda su vida Bueno Algunas preguntas De nuestro auditorio Que le voy a plantear A la diputada Marcela Torres Eh Diputada Entonces El juez que está llevando Mi caso En el momento En que ya esté operando El registro Tiene que dar Aviso Al registro A través del DIF Para que quede inscrito El deudor Es correcto Así es Una vez que termina El juicio Y se determina Que ese padre Tiene que pagar Esa pensión Inmediatamente Es el Tribunal Superior De Justicia En cada estado El que Sistematiza Los datos Ordena los datos Y los envía A DIF Nacional Que ya nada más A través de una plataforma Sube a nivel federal Que eso es muy importante Los datos De ese padre ¿Por qué es muy importante? Porque si tú vives Ahorita En Mérida Y el hombre Resulta que se fue A Baja California Para huir Digamos De esa responsabilidad Este listado Será a nivel nacional Entonces Igual que Para casarse En Mérida Van a checar la lista También lo van a hacer En Baja California Entonces Evita o limita La posibilidad De que Un padre No esté pagando Eso es lo importante La carga De hacer todo esto Recae ahora En el Estado mexicano Eso pasa En la mayor parte De los países Del mundo Bueno Para quienes También preguntaban Que en dado caso Cómo obtener El certificado De no adeudo Bueno pues Aquí está la diapositiva Que nos dice Se va a generar Automáticamente El certificado De forma gratuita Con la siguiente información Nombre o nombres Apellidos Y el CURP Del deudor alimentario Esto es lo que va a salir Públicamente Para los que digan Ay no Pero es que me van A balconear Van a salir Todos mis hijos Y no sé qué No La información Que va a salir Es esta El nombre O nombres El CURP Y el órgano jurisdiccional Que ordenó El registro O sea De dónde viene El juzgado ¿Verdad? Cuál es el órgano jurisdiccional La cuantía La cuantía de la pensión Y el estado De incumplimiento Porque luego En una canción De Chava Flores Que dicen Veintisiete hijos Tenía el condenado Y seguía soltero O sea El otro día Yo estaba Oyendo A unos señores Que estaban Empacando Unos señores adultos mayores Que estaban empacando Cosas en un supermercado Y uno le decía Al otro Y nunca te he preguntado Cuántos hijos tienes Le decía uno al otro Y dice Yo Pues yo tengo cinco hijos Y el otro le decía Muerto de risa Hay conocidos ¿Verdad? Ja, ja, ja ¿Y en qué colonias? Y esto es una realidad Todavía se mofan Así como si fuera Un trofeo ¿Verdad? Tener hijos Y que no los cachen ¿No? Una señora decía Claro Este señor Se ha dedicado A regar la sangre Por todos lados Y no se hace cargo De ninguno Bueno Quiero decirles A las señoras Que yo He conocido Muchos casos Por lo mismo Que hacemos En favor de las mamás Solas Y de las condiciones De sus hijos Que generalmente Fíjense Los hombres Que empiezan Marcia A pagar Religiosamente La pensión alimenticia Les empieza a ir Maravillosamente De verdad Cuando cumples Con esa obligación Como que el cielo Te premia Algo pasa De verdad Y en cambio Cuando no la pagas Todo empieza A ir mal ¿Sí? Tengan una relación De pareja Pero Que la cercanía Con sus hijas Y con sus hijos Se dé Y es mucho más sencillo Cuando saben Que no le deben dinero Cuando un padre Sabe que no ha pagado La pensión Acercarse a sus hijos Pues es una montaña enorme Porque sabe que Que hay Un sentimiento En contra de él En cambio Cuando desde siempre Ha pagado La pensión Que debe Pues es muy sencilla La relación Y gana El padre Gana La madre Y ganan Las niñas Y los niños Y gana La sociedad mexicana Porque Pues La crianza De los hijos Es algo hecho Para un clan Para un grupo Entre más personas Estemos atentas De unos niños O niñas Los abuelos Los tíos Hermanos mayores Los padres Desde luego Padre y madre Amigos Compadres Etcétera Pues mucho más nutricio Será el ambiente En todos sentidos De esa niña Y ese niño Entonces Cuanto más El padre Y la madre De esos hijos Y dicen los que saben De cosas así Psicológicas Y demás Que Un niño Que se siente Apoyado Criado Con su padre Y su madre Pero sobre todo Con su padre Desarrolla Este sentimiento De seguridad De protección Dicen que El papá Es quien En primer lugar Todos estos hábitos Todos estos hábitos Los fomenta el papá Que si el papá Es puntual Y ve el hijo O la hija Que el papá Es puntual El niño va a ser puntual Si el papá Es íntegro Si el papá Es responsable Si el papá Es respetable Etcétera Así los niños Lo van a imitar Así los niños Se van a comportar Por eso es tan importante La figura del padre Que da también Esta sensación Como de pertenencia Como de clan Aunque son las familias Monoparentales Casi siempre Jefaturadas Por una mamá sola Papá Y mamá Por ese bien mayor Pueden establecer Otro clan Y luego mi amiga Que va a venir La semana que entra Que sabe mucho De constelaciones familiares Y de terapias Transgeneracionales Estas familias Nunca se destruyen El papá Siempre está Aunque esté en China Aunque se haya Inventado una historia Como en una ocasión De que lo habían reclutado Los marines del ejército Y había ido a pelear A la guerra del Golfo Pérsico Quién sabe Qué tanto rollo Se inventó Para no pagar La pensión alimenticia Ese papá Donde quiera que esté Forma parte de ese plan Y hay mucha relación Desgraciadamente Entre el aumento De la delincuencia Por parte de niños Y jóvenes Que no están conviviendo Cotidianamente Con el padre Hay una relación Impresionante Ahorita les voy a contar De eso Y de Y de todo Ya basta de decir Y no puedo Es tiempo de Emprender El vuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues porque tenemos una sensibilidad distinta de ver la vida, porque somos diferentes mujeres y hombres. Los hombres ven la vida de una forma, como tú lo estás claramente indicando, y las mujeres de otra. Entonces, por eso es importante que las dos visiones estén en paridad, en parejo, en los lugares donde se toman decisiones. Si no fuera esta, como se anuncia, y seguramente lo han oído, la legislatura de la paridad, quiere decir que casi somos 50 y 50, esta iniciativa no hubiera podido pasar. Porque la resistencia, claro, de los hombres, pues era brutal a que esto sucediera. Fíjate que... Y fue gracias a las mujeres legisladoras de todos los grupos. Guau, que apoyaron tanto, de verdad, y que convencieron a los diputados de sus propias bancadas legislativas. O sea, no fue, de verdad, algo maravilloso, que todavía así, como que me resuena la llamada de la diputada Marcela Torres, ese día que me dijo, ya pasó, y por unanimidad, yo de verdad no lo podía creer. Bueno, el registro, el registro sí es una garantía, el registro es una herramienta valiosísima para el pago de la pensión alimenticia. En el Distrito Federal se aprobó en el año 2011, desgraciadamente con alcances muy, muy limitados. Pero yo recuerdo un caso muy sonado y para lo cual ese registro, que se llama REDAM en el Distrito, bueno, en la Ciudad de México, registro de deudores alimentarios morosos sirvió y fue para que pagara la pensión alimenticia y cumpliera con sus obligaciones absolutas de ver por sus hijos el ministro presidente, expresidente en ese entonces de la Suprema Corte de Justicia, el señor Genaro Góngora Pimentel, el mismísimo que había sido presidente de la Corte, debía pensiones alimenticias. Cuando se enteró que estaba en ese registro de deudores alimentarios morosos, ¿qué crees que hizo? Se apuró a pagar. O sea, pues sí, y si se hace público, en el Distrito Federal no es público, este va a ser público. Y es justamente de estos cinco puntos, cinco verdades de este registro que queremos hablar para despedirnos. El primero, Marcela Torres, será público. Y esa es una batalla que costó mucho trabajo, pero al fin se superó. Y es muy importante porque entonces, como tú dices, les ponen un quemón. Quieren ir a un puesto, cualquiera de dirección, y si está ahí, pues van a decir, oye, espérame, está horrible para la empresa que tú estés ahí como deudora alimentaria. No es confiable este señor, ¿cómo? Si la principal deuda, que es con sus hijos, no la cumple. Claro, claro. Segundo, lo administrará el DIF nacional alimentado por, claro, los procedimientos judiciales. Es el punto número dos. Sí, que ya dijimos, tiene la ventaja de que va a ser a nivel nacional. No importa que el hombre esté en cualquier estado de la república, el listado va a aparecer igual. Y algo que no hemos dicho, Julieta, y vale la pena yo creo que decirlo aquí, libera a muchas mujeres, inclusive para tener trabajos con mayor remuneración. Cuando estás ahorcada, tomas cualquier trabajo con tal de sacar adelante la renta y todo lo que hay que sacar de los hijos. Esto va a permitir que muchas más jóvenes y mujeres puedan estudiar más tiempo y tener trabajos con mejor remuneración y tener ellas mismas también vidas más plenas. Entonces, además de que va a ayudar a las niñas y a los niños, va a ayudar también a que haya mujeres mejor capacitadas, mejor preparadas y con trabajos mucho más agradables, satisfactorios, que va a hacer mamás más felices y va a ayudar también a los hijos. Claro, muchísimo. Por eso le pusimos a este programa, el título de este programa es El Registro de Obligaciones Alimentarias, un logro que genera autonomía en las mujeres. Por lo que estás justamente, Marcela, diciendo. ¿Por qué? Porque las señoras ya no van a estar con el Jesús en la boca de que híjole, si me corren y ya no voy a poder alimentar. Está comprobadísimo que en la lista, en la cadenita de las más explotadas, las peores pagadas, las que se tienen que aguantar, a lo mejor hasta acoso laboral, son las mamás solas. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de ir a alimentar esas boquitas. Entonces, esto les va a dar mucha autonomía. Lo dijiste perfecto. Qué bueno, qué bueno que estamos cerrando con eso, porque es un punto importantísimo. Punto número tres. Tardará en estar operado este registro aproximadamente año y medio, por todo lo que va a tener que suceder, porque se tiene que reglamentar y porque se tiene que crear, hasta digitalmente se tiene que crear en el DIF. Ahí creo que nuestras amigas y amigos que nos están viendo y las jóvenes y los jóvenes que nos están viendo podrían ayudarnos muchísimo. No importa en qué estado vivas, haz presión desde tu Facebook, desde tu Twitter, en tu Instagram. Ve con los jueces y presiona para que la armonización que se tiene que dar se haga. Vamos a iniciar una campaña a nivel nacional, Julieta lo va a hacer también, pero necesitamos la ayuda de todas y de todos para que esto se acelere. Entonces, ahí necesitamos a las mamás también trabajando con su alcalde, con sus diputados, con su gobernador, diéndole, oiga, que ya esto pase, que esto ya sea aquí en este estado. Sí, presión, presión, presión. Luego, cuarto punto, será obviamente para garantizar el pago de la pensión alimenticia, con todo lo que conlleva una pensión alimenticia y con lo que hemos estado hablando también, que no solamente no sean gachos, no solamente la pensión alimenticia, que de mucha ayuda, pero también y principalmente la pensión emocional, la pensión de estar con los hijos. Y será necesario expedir el certificado de no adeudo para un montón de trámites. Ya lo veíamos, pasaportes, licencias, enajenación de bienes, casarse, etcétera, etcétera. Así es de que, queridos amigos, vamos a subir el dictamen de la ley, si te parece, a tus redes, Marce. Muy bien, muy bien. Sí, vamos a subir el dictamen de la ley. Yo también lo voy a subir en mi Twitter, en mi página, www.mamasola.com. Marcela Torres tiene Twitter, tiene Facebook. Instagram. Tengo mi página en Facebook, ya lo dijiste. Hay un punto importantísimo. Si el padre no tiene trabajo, también puede cooperar cuidando a los niños mientras la mamá sale a trabajar. Pero pues no hay aquel que diga, yo de plano no puedo dar nada. Claro que pueden dar. Oye, pues que se ponga igual que la señora, a vender de catálogo, o las quesadillas en la banqueta, ¿por qué no? O a lavar coches, ¿por qué no? Bueno, queridos amigos, pues muchas, muchas gracias por su atención y compañía. Marcela Torres, nuevamente muchísimas gracias por todo lo que has hecho. Vamos a seguir en esta lucha. Esto no hubiera sido sin ti, Julio. Gracias, muchas gracias a Mónica Villa también, y a todas las diputadas y diputados que votaron unánimemente para aprobar este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Gracias, Marcela, y hasta la próxima. Hasta luego. Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!